Bienvenidos a un nuevo episodio Bienvenidos al capítulo 65 de Multiverso UAS en el espacio televisivo de comunicación social de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas A continuación, los invitamos a ver una entrevista con la doctora Leticia García Arguelles investigadora universitaria que estudia la literatura femenina Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con la doctora Elsa Leticia García Arguelles que ya viene del doctorado en Estudios Nuevos Hispanos ¿Qué tal doctora, cómo está? Bien, gracias, muy amable, muchas gracias por la invitación a este espacio A usted por aceptarnos y bueno, nos gustaría que nos platicara un poquito más sobre su trayectoria Bien, mira, yo tengo ya pues más de 20 años en la UAS trabajando Primero trabajé en la Facultad de Letras, precisamente Después en el doctorado en Estudios Nuevos Hispanos donde actualmente pues desarrollo la docencia y la investigación Básicamente pues yo he trabajado durante muchos años como investigadora y he desarrollado el área de literatura escrita por mujeres Es decir, más bien pues he escrito varios libros y ensayo en torno a la literatura escrita por mujeres Entonces gran parte de mi producción es de ensayo, de libros Y también la relación con la docencia pues tienen que ver con ese perfil de investigación Así es, qué interesante doctora Y bueno, ahorita que lo mencionó se me hace muy importante preguntarle sobre sus publicaciones Sí, mira, pues ha sido un largo camino, ¿verdad? De escribir El acto de escribir pues se vuelve parte de la vida cotidiana de un francamente A veces uno está pues en vacaciones, también escribiendo y trabajando El primer libro que publiqué se llama Mujeres que cruzan fronteras Un estudio sobre literatura femenina chica ¿Sí? Que tuvo que ver mucho, bueno, que de hecho fue mi tesis de doctorado Y pues tuve pues la dicha Yo creo que sí, he sido muy afortunada Porque me he sentido siempre muy apoyada por la Universidad Autónoma de Zacatecas Y muy agradecida porque yo he podido desarrollar pues de esos primeros libros, ¿no? Una larga trayectoria Entonces ese fue el primer libro En el 2010 En el 2014 Este, este, Seducciones Literarias Que es un libro sobre la representación femenina en América Latina Y recientemente se publicó otro libro Sobre Clarice Lispector Que también ha sido una trayectoria, una escritora brasileña Pues sumamente conocida Un mito en Brasil Y pues yo me atreví a estudiarla Junto con otros investigadores mexicanos Y buscar pues nuevas interpretaciones Y aportar de alguna manera A estos estudios Sobre diversas escritoras En el amplio continente de América Latina Wow, doctora Pues suena muy interesante Y felicitarla por esta trayectoria tan Llena de conocimientos Y tan interesante Para finalizar ¿Cuáles son sus próximos planes a futuro? Bien, pues Pues hay muchas publicaciones en Puertas Sobre todo hacia Brasil Dentro de lo que es la trayectoria de Clarice Lispector Ya, en Puerta, para publicarse el próximo año En Sao Paulo, en Rio de Janeiro Y pues hay un libro propio, mío, personal En relación a temas que siempre me han preocupado Que bueno, que es literatura femenina Y migraciones Ok Pues bueno, ahí está Agradecemos muchísimo la participación De la doctora Elsa Leticia García Arguelles Que es parte del Doctorado en Estudios Nuevo Hispanos Y pues desearle el mejor de los éxitos Y pues esperemos que aquí nos acompañe una vez más Sí, muchas gracias Buenas tardes Conozcamos los esfuerzos cotidianos De una alumna universitaria Para continuar con sus estudios Temprano Pues desde como las 6, 7 de la mañana Me vengo Pues de allá prácticamente salimos como a las 10 de la tarde De la mañana Y llegamos aquí pues A veces tarde, a veces temprano A veces nos dejan los camiones A veces no nos dejan los camiones Varias de las veces pues nos La presidencia nos pone camiones Para venir Pero sí es muy pesado Pues para mí es algo bien importante Porque no todas A veces no todas las universidades Les dan las oportunidades A gente que ya está casada A gente que ya tiene hijos O a gente que Que simplemente viene de otros lugares Por el simple hecho de venir a otros lugares Y que la universidad sea tan inclusiva En ese aspecto Para mí es muy importante Pues para mí es como Más que orgullo mío Es como un orgullo para él Que sea como el decir Ah, mi mamá se formó aún A pesar de que ya me tenía A pesar de que ya estaba casada A pesar de todo Pues para mí es como El decir que él sea orgulloso De que siendo yo una mamá joven O siendo él tan chiquito Yo pueda venir Y que él se sienta orgulloso de eso Ah, ahí sí es muy difícil Es muy difícil Y pues básicamente Es el apoyo de toda la familia El apoyo de mis compañeros Que también desde que supieron Que estaba embarazada O que iba a venir Siempre me Es un arropo Muy grande Para mí Diego Emiliano García Alumno de la preparatoria 2 De nuestra universidad Y seleccionado nacional De Kung Fu Nos platica De los preparativos Y expectativas De participar en un torneo En Irlanda Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Estamos aquí Con Diego Emiliano García Cruz Él es estudiante De la prepa 2 Del primer semestre De nuestra universidad Y pues Viene a platicarnos Un poquito De su trayectoria Como en el deporte del Kung Fu Y que se va a ir A Irlanda ¿Verdad, Diego? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias Y gracias por invitarme No, a ti por aceptar la invitación Bueno, Diego Platícanos un poquito de ti A las personas que nos están escuchando Se preguntarán ¿Quién eres? ¿Y por qué estás aquí? Platícanos un poco Pues yo soy Diego Emiliano Y soy seleccionado nacional De Kung Fu Voy a representar a México En Irlanda ¿Y cuándo te vas a ir a Irlanda? Me voy el 3 de octubre ¿Cómo te sientes Al representar a nuestro país En una competencia tan grande? ¿Verdad? ¿Cómo te sientes? Me siento muy orgulloso Bueno, platícanos un poco más Sobre tu trayectoria Y de dónde nació esta pasión Por el Kung Fu Yo desde los 4 años Llevo entrenando Kung Fu Ha sido un camino muy difícil Muchos retos Pero los he podido llevar Y el Kung Fu me empezó a gustar Desde que Mi película así de Kung Fu Panda Y desde ese momento Me empezó a gustar Me llamó la atención Mucho el Kung Fu Y ahora aquí estoy Platícanos un poco Sobre Los retos Que has tenido que vivir En este deporte Pues Muchos retos La verdad He sacrificado mucho Salidas con amigos Dormirse temprano Alimentación Ha sido muy difícil Pero Es para un bien mayor Puedo ser campeón Claro ¿Cómo has visto esta preparación En plan de que La escuela Más Todo esto ¿Cómo has podido Sobrellevarlo O pues prepararte en esto? Pues para mí Se me ha estado haciendo Muy fácil eso De llevar la escuela Y entrenar Porque Yo entreno de 9 a 10 Y cuando llego de la escuela Hago las tareas Y me voy tranquilo De entrenar Porque ya no tengo Ningún pendiente Muy bien Diego Y bueno Cuéntame un poquito Sobre tus planes a futuro Después de De este viaje Tan importante a Irlanda ¿Qué ¿Qué piensas hacer En un futuro? Pues en un futuro Quisiera Prepararme más En otra Bueno En esa misma disciplina Que ahora es Kidboxing Ir a otro mundial De Kidboxing Y representar otra vez a México ¿Saliendo de la prepa? Pues Seguir estudiando Llevar Llevar Deporte Y Estudios Creo que hay tiempo para todo Ok Diego Y bueno Tu preparación Como En este En este deporte del Kung Fu ¿Cómo La has visto? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? ¿Te ha gustado el proceso? Sí Platíquenos un poco más Sobre este proceso Pues ha sido un proceso Muy difícil Como dije Pues he Sacrificado muchas cosas Estuve a punto de rendirme Pero pues no Todos los días ir a correr Llevar una dieta Y hasta eso de salir con amigos Pues la verdad Pues me duele Pero ya Tengo que hacerlo Creo que eso ya se volvió Una disciplina para mí ¿A quién agradeces? Por esta Por esta oportunidad Gracias a quién O bueno Más bien con quién Has tenido este apoyo Para poder llevar Tus sueños Y hacerlos realidad Pues especialmente A mi mamá Porque ella es la La que me está impulsando mucho Y a mi Sifu Mi maestro de Kung Fu Que él me ha enseñado todo También a Al Incufides Que me ha apoyado A mi academia También a la UAS Que gracias a ella Estoy aquí Y ya Y No se rinden Es mucha Aunque es mucho Mucho desgaste físico Pero les va a ayudar Muy bien Diego Pues agradecemos muchísimo La participación De Diego Emiliano García Cruz Que es estudiante Del primer semestre De la preparatoria 2 Y pues esperamos Que logres todo Que te vaya súper bien En tu viaje a Irlanda Para representar A nuestro país Muchas gracias Diego Aquí tienes tu espacio Omar Luna Entrevista al maestro Federico Cepeda Quien tiene tres décadas Formando deportistas Más exitosos En nuestra universidad Zacatecana Hola amigos Estamos con el maestro Federico Cepeda Un detallazo en él Tiene 30 años Formando universitarios Tanto en prepa Como en equipos deportivos Y él Y él nos platicó En una entrevista anterior Cómo fue Que la universidad Evolucionó Maestro Platícanos Qué fue Tu primera experiencia Como entrenador Y al día de hoy Yo llego De De la ciudad de México El Donde Hice la licenciatura En entrenamiento deportivo Y llego Y llego a la prepa 1 A trabajar En donde Pues El único entrenador Que había Era Nito González Y pues Nito González No era Para poder tener Toda Solo Entonces Yo llegué A ayudarle Al maestro Nito González Y empezamos Con los equipos De prepa Que nos fue Muy bien Tuvimos Dos terceros lugares Nacionales Con equipos De prepa Y Viene El señor rector FEMAT Y se me Prende la idea De que Era un deportista Que nos podía Hacer grande Esta organización Y hacemos La escuela De básquetbol Tu sos guas En donde Llegamos a tener Entre 450 Alumnos A 500 En la pura Prepa 1 Entonces Imagínate Tener niños Desde 5 años Hasta Hasta el equipo Profesional Entonces Teníamos que Trabajar muy duro Desde Entrábamos a las 8 De la mañana Hasta las 11 De la noche Ahora dinos Tu como entrenador Como haces Para motivar A tus Muchachos Para seguir adelante Y que hagan Lo que han hecho Mira Este Todos tenemos sueños Pero los sueños Se tienen que Partir en 3 Hay que tener Logros pequeños Para que esos Logros pequeños Te vayan dando El que si los Estás logrando Y ellos te motiven A ser Los medios Porque si tu dices Voy a ser Este jugador De la NBA Pues son Son sueños Muy grandes Que no los vas a lograr En poco tiempo Entonces te vas a Desmotivar Y ahora con tantas Distracciones que hay Este Menos Es más difícil Entonces tienes Que tú ser Como entrenador Cuando llegan Tus alumnos A poner Que se vaya contento Día con día Que tenga Adaptaciones O logros En la vida diaria Porque si no No regresa El alumno Entonces tú nos dices Que tienes Bueno está la escuela De básquetbol De tus Donde pueden ir Los chavos A ver que onda Ahorita Desgraciadamente No tenemos Nada más La universidad Tiene escuelas De fútbol Es lo único Que tiene Ahorita Todo lo demás Es para universitarios Y para prepos Que viene siendo El Conadames Y el La La liga universitaria Y como va Está eso De la liga universitaria Como va Ahorita Los dos equipos Bajaron a segunda división Duramos Los hombres Habían subido Nomás duraron un año Las mujeres Duraron cuatro años En primera división Esa camada Se acabó Y ahorita es un equipo Totalmente Jóven Son puras niñas De primero Y la maestra Ahora ha trabajado Duro Para que este mismo año Ojalá Y logren el objetivo De pasar a primera división Ya leyeron amigos Está En que ustedes Lo hagan Y un gran ejemplo Es el maestro Federico Muchas gracias Sigan en TVWAS Muchísimas gracias TVWAS Una nueva producción Bibliográfica Del proyecto editorial De la WAS A continuación ¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Jacobo Bernal Y pertenezco Al cuerpo académico WAS 135 Llamado Del antiguo régimen A la formación De los estados Nación En este cuerpo académico Nos gusta presentar En esta ocasión El libro titulado Libre y Soberano La cuestión agraria En Zacatecas Este libro está coordinado Por un servidor Y por el doctor Edgar Hurtado Hernández En este libro Participan por supuesto También La doctora Mariana Terán Y Oscar Murillo Este libro Trata principalmente Sobre la cuestión De la tierra En Zacatecas Desde 1810 Con las cortes De Cádiz La transición Entre ser Parte de la monarquía Hispana A convertirse En un país independiente Y lo traemos Hasta el siglo XX Después de la revolución Mexicana ¿Cuál es el propósito De hablar de las tierras De hablar del México Rural De hablar de toda Esta situación agraria? Tiene que ver Nosotros lo hemos entendido Como una parte fundamental De entender La soberanía ¿Por qué la soberanía? Tiene que ver Con ámbitos De jurisdicción Entre la federación Y el estado Es algo Muy presente Muy pertinente A nosotros nos gusta Investigar el pasado Entender la historia Como una forma De comprender Y transformar El presente Y ustedes seguramente Habrán escuchado Cuestiones como El impuesto minero No hace mucho El sexenio pasado Donde pues hay Una lucha De atribuciones Entre a quién Debe cobrar Quién debe Administrar esos dineros Porque La tierra Pertenece Originariamente A la nación No a los estados Es un conflicto De hasta dónde Llega la soberanía estatal La soberanía federal Y esto no es algo nuevo Es un tema Que se ha discutido Desde la época Novo hispana Y que durante El siglo XIX Pues fue un tema Fundamental A la hora De hacer las constituciones Liberales A la hora De enfrentarse A los diferentes Proyectos de nación Entre la monarquía La república El centralismo El federalismo Y que finalmente Va a tener Un capítulo especial En la constitución De 1917 Tras la revolución Mexicana Un tema fundamental Por supuesto Era la tierra La tierra Constituye No sólo un patrimonio Para los campesinos Sino también El eje De luchas De poder Los hacendados Los campesinos Los gobernantes La federación Los estados La iglesia Etcétera Es todo un sinfín De actores políticos Que se entretejen Alrededor del tema De la tierra Nosotros Hemos buscado Desde hace ya Algunos años Trabajar el tema De la soberanía Del federalismo Y hemos encontrado Diferentes aristas Que es importante Estudiar En este caso La cuestión agraria Nos parece que es un tema Fundamental En un México Que se debate Entre la modernidad Y el pasado Entonces pues No queda más que Invitarles A leer este libro A conseguirlo Es un libro editado Por la Universidad Autónoma De Zacatecas Y que ustedes Lo pueden encontrar Por supuesto En la librería Universitaria O también Lo pueden conseguir A través del programa Editorial WAS Así lo pueden buscar En Facebook Y estaremos Por ahí Regalándolo También pronto Anunciaremos La presentación De este libro Y no queda pues Más que agradecer Su lectura Muchas gracias Les presentamos A continuación Una entrevista Con el grupo De rock Terrorismo Tropical Formado por Egresados De nuestra alma mater ¿Nos acompañan? Hola que tal Multiverso WAS Gracias por la invitación Yo soy Pedro Barrón Y soy guitarrista De la banda Zacatecana de rock Terrorismo Tropical Tenemos ya 18 años tocando Y estamos Promoviendo Nuestro nuevo disco Escúchenlo ¿Qué tal Multiverso WAS? Mi nombre es Leonardo Moreno Y soy el bajista De terrorismo tropical Actualmente somos Cuatro integrantes En la banda Dos no nos pudieron Acompañar Porque tienen Labores de maestros Un saludo A José Luis Vázquez Que es nuestro Baterista Y a Fernando Jara Que es nuestro Guitarrista Y nuestro vocalista Nuestra botarga En escenario La banda Se formó hace 18 años Y tenemos Una Una fusión De sonidos Normal La gente siempre Nos pregunta Que tocamos Pero no sabemos Decirles A ciencia cierta Que tocamos Porque tenemos Elementos de blues Con una base De surf Pero también Le metemos Elementos de rock De rock mexicano Cumbia En fin Es una Cantidad de Colores Que tiene Nuestra música Y De la cual Ha sido Una influencia Por parte De cada uno De los integrantes Porque Cada uno De nosotros Somos Muy diferentes En los gustos Musicales Tenemos Diferentes gustos En las películas Y Totalmente Ha sido Una mezcolanza Una capirotada ¿No? Pero Sobre todo Lo que Yo creo Que Tiene De elemento En común Es la alegría En las canciones Y un poco De misticismo El nuevo disco Se llama Diablero El primer tema Es el homónimo Del disco Hicimos el Feed con mi hermana Samantha Barrón Gracias Hola Samantha Y este Esa Esa canción Ese tema Está inspirado En el libro De las enseñanzas De Don Juan Que es una Novela Un poquito Así Con misticismo Como mencionábamos Y Tiene muchos elementos Musicales Mexicanos Inclusive Lleva una jarana El maestro Ray De Veracruz Este Un jaranero De Veracruz Muy importante Él Participó Raimundo Pavón Participó con nosotros En ese tema También En conjunto Con mi hermana Y el Otro tema Que tenemos Es uno Que se llama Les Nelguetes Que es una Cumbia Rebajada Quisimos también Darle ese retrato De lo mexicano Porque a pesar De que viene De Colombia Y todo eso Supuestamente Es algo que se Escucha mucho En Monterrey Nosotros por ahí Escuchamos En un documental Que el que Inventó la cumbia Rebajada Fue un zacatecano Entonces dijimos Vamos a hacer Una cumbia rebajada También en honor A este personaje Que se le ocurrió Lo de la cumbia Rebajada Valga la redundancia Si bueno Yo en mi experiencia Personal Pues lo veo Más como un pase A tiempo Porque las oportunidades Ahí están Pero tienes que ser Muy constante Y tienes que Darlo todo O sea Si tú te quieres Dedicar a esto Tienes que olvidarte De tus otras actividades Nosotros no lo podemos hacer Porque tenemos Nuestras actividades Principales Nuestro trabajo Nuestras obligaciones Y pues bueno Este Las bandas independientes Que no se desanimen Porque si hay Muchas oportunidades Hay muchas maneras De sobresalir Pero también Este Hay que tener en cuenta Que tienes que sacrificar Ciertas cosas En mi caso Yo lo veo Más como Diversión No pues invitamos A todo A todo el público En general A que escuchen Nuestro nuevo disco Lo pueden encontrar En todas las plataformas De música Y que nos sigan En nuestras redes sociales Terrorismo Tropical SAC En Facebook Y este En Youtube Que ya también tenemos Nuestro canal De Terrorismo Tropical Que nos sigan Escuchen nuestras canciones Vayan a nuestros conciertos Pues eso sería todo Muchas gracias por la entrevista Nosotros somos Terrorismo Tropical Bye Gracias por acompañarnos En Multiverso Was Una vez más Les recordamos Enviar sus comentarios A nuestra página De Facebook Y pues Nos vemos aquí En la próxima emisión Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!